Música Continuamos en su espacio de mañana y como decíamos nos encontramos con la representación de la defensa civil a nivel provincial. Buenos días, ¿cómo está Pablo? Muy bien, gracias Dios, buen día. Gracias por estar en este espacio para suplirnos de información. Buenos días Juan Pablo, tú siempre en esta temporada estás agitado, ¿eh? Sí. Pero aparentemente como que esta temporada va dentro de la normalidad. Sí, de acuerdo a hace 12 años, se parece a una temporada que pasó hace 12 años, analizándolo de un punto de vista, pero ya los últimos tres meses se intensifica el asunto. En la provincia de Duarte tenemos muchos sectores vulnerables, que son sectores que se ven afectados grandemente por la inclemencia del tiempo. Y aquí cerquita de nosotros está la zona de todo el perímetro del río Jaya cuando llega el casco urbano, pero también tenemos la zona fuerte del Bajo Yuna, pero también tenemos el local de la defensa civil. Ustedes son los primeros que salen a ayudar y también son los primeros que se danifican, que son vulnerables. Yo quisiera que eso no pasara más. Como que es contraproducente. ¿Qué es lo que ha pasado que el local de la defensa civil sigue ahí, sigue olvidado, sigue cayéndose, sigue siendo vulnerable? Sí, mira, por ahí han pasado varias generaciones, me refiero a instituciones del Estado y quizás instituciones sin fines de lucro. A nosotros nos ha tocado ya la parte más crítica y es porque el alcantarillado está colapsado. Aparte de eso, tenemos filtración en el techo, tenemos allí equipo que me ha costado sacrificio tenerlo, pero cuando llega el embate del agua, la SFK le entran por la puerta delantera y salen por la puerta de atrás y se queda dando vuelta todo ese ambiente ahí de contaminación. A veces tenemos que andar rápido para subir lo que son calpas, motosierras, motores fuera de borda que cuestan 100 mil pesos. Hemos tenido que salir a repararlo. Pablo. Y realmente es una situación que la hemos pasado muy tedioso en los últimos tiempos. Ya el gobernador tiene conocimiento, el diputado, la diputada, el senador. Lo hemos estado llamando para explicar la situación. Antes que llegue la temporada ciclónica. Y hemos estado planificando ver cómo de una forma u otra se hace un segundo nivel. Y abajo lo usamos para la parte operacional. Pablo, es inconcebible y contraproducente. O sea, nosotros poder dirigir que una institución tan noble como ustedes, la defensa civil, quien salvaguarda al pueblo en momentos críticos de catástrofe, y que ustedes de alguna forma sean también parte de esa situación de vulnerabilidad que vivimos como nación. Nos ha dicho ya que ayer era que iba la pregunta, que han conectado con el gobernador, la diputada y demás. Pero respuestas firmes de que sí, de que se va a resolver. Tienen expectativas, ustedes merecen algo mejor y ellos, los funcionarios, deben de saberlo. Sí, ya en otras ocasiones, pues ya reciente la última persona que tocamos fue la diputada, donde les llevé un oficio, fotos, evidencia, realmente, donde allí... Vamos a permitir que Felicia pase con el cafecito caliente. Ahí están las imágenes. Miren, miren. Estas son situaciones que a veces el agua entra al local. Esa es la parte frontal. Gracias. Y así sucesivamente. Pero tengo entendido, Hinoa, que detrás de la defensa civil está el desagüe principal, que es la cañada grande. Que con un empalme eficiente hacia ahí, esto se corrige totalmente. ¿Qué es lo que ha pasado que no se hace, que no es tanta la distancia? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, fíjate. Miren las imágenes ahí. Conversé con el alcalde. Ahí ustedes necesitan votos. Sí, conversamos con el alcalde en tiempo atrás. Él también, el alcalde, tiene conocimiento de esto. Cuando todas las aguas se van a la cañada, a la parte de atrás, te reitero que allí queda un ambiente de contaminación, donde hay jóvenes voluntarios que duermen allí, que dan servicio en hora nocturna, y han tenido que ir al médico a chequearse algo de la piel porque es contaminado. Dios mío, no es que es inconcebible, Juan Pablo, lo que ustedes estén atravesando por eso y que ustedes, usted como director, tenga que estar llevando cartitas a los funcionarios y yendo a la alcaldía, al gobernador, donde la diputada, ellos son los que tienen que ir a la institución, al local de la defensa civil a decir, no, ustedes no pueden estar así, vamos a resolver. Ya llevamos la diputada, conversamos con ella, para este fin de semana, el sábado, ya tenemos otro funcionario, para ir, ¿verdad?, fortaleciendo en qué momento le llega al presidente de información, porque en Santiago hay una defensa civil nueva, en Valverde Mago hay otra. Ustedes dependen directamente del gobierno central. También nosotros ya le hicimos llegar a nuestro director una comunicación para que de una forma u otra, tanto él y, o sea, estamos canalizando todo por toda la vía. ¿Y no, se hizo ya el estudio de cómo solucionar esta problemática? Te reitero que la alcaldía está colapsada, suciona, baja muy lento, se va por la parte de atrás y en lo que eso llega ya la defensa se llena a cuatro y cinco pies de altura. O sea que todo lo que está un poquito bajito, gaveta y eso hay que subir todo en el territorio. No, 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 no. Pero no se ha hecho un estudio. No, todavía no. Según lo que nos dice, es tomando las iniciativas, canalizando para que les puedan resolver. Pero imagínense muchos días de lluvia, entonces a ustedes es que va a haber que irlos a recatar. En la temporada ciclónica de la huracán María tuvimos que trasladarnos frente al estadio Salud Pública. Allí fue que tuvimos que montar la sala de triaje o la sala de comunicación para poder entonces dejar el local y volver cuando el agua se fue. No, no es imposible esto, que continúe así. Deben de resolverlo. Deben de, no sé si sería ayudarlo, porque no creo que sea la palabra, una institución como ustedes tienen que tener el mobiliario necesario. Y usted nos dice que buscan solucionarlo a un segundo nivel para que tener la parte de los equipos o de ejecutoria abajo. ¿No sería, dentro del planteamiento, cómo lo conciben, buscar un lugar o otra zona, o sea, con más comodidades que puedan dar más soporte a otros ciudadanos? Sí, mira, el senador me dijo que buscara un lugar, pero si yo me voy de ahí, viene otra institución y con más apuro y se coloca ahí, quizá nosotros quedemos en el aire. Yo prefiero pelear el asunto desde adentro y quedarme ahí, a ver qué va a pasar, porque yo irme de ahí con un equipo. ¿Pero para dónde se irían, según él? O sea, ¿cómo él le dice que busquen el local? Y la ventaja que tenemos es que hay un patio, que nosotros entrenamos la unidad canina atrás. O sea, tenemos un patio amplio. O sea, nos vamos a un lugar y vamos a estar restringidos. Pero esto tiene solución, solucionar el alcantarillado y que se haga un segundo nivel. Es lo que yo planteo, que puede ser más factible. ¿El director del COE a nivel nacional ya le dio respuesta? El general Carrasco Paulino, que es nuestro director ejecutivo, ya nosotros le hicimos una comunicación a su mano y le planteamos realmente la situación. O sea, ¿qué tiempo hace? ¿Por qué ustedes no acuden al Departamento de Obras Públicas para que los ingenieros hagan la evaluación municipal, junto también con obras públicas del ministerio? Para que hagan una evaluación, porque si eso se lleva 20 alcantarillas, 50, pues ya se tiene un parámetro y se puede hacer una solicitud con más categoría. La OISOE me la mencionó el gobernador después del documento que le entregué, le planteé la situación que estábamos pasando allí. Ya vemos cómo él puede gestionar esa parte también, porque yo solo empujando puedo tener cierto inconveniente, porque me van a ver muy tajante, muy fatigando el asunto. Y le hacía la pregunta, porque entiendo que de alguna manera quien tiene, vamos a decir, cierto nivel de responsabilidad o que podría empujar más para que les resuelvan esa situación es el director a nivel nacional. ¿Qué tiempo hace que usted le entregó la carta? Si él le ha dicho algo. Sí, hace un mes y algo. ¿No has conversado? En una próxima reunión, cuando esté en Santo Domingo, entonces le toco el tema, porque nos vemos cada cierto tiempo, en una reunión con todos los directores, somos 32 a nivel nacional, y se han resuelto algunas otras. Si esta es la situación, ¿qué puede esperar la población en esta temporada ciclónica? ¿Cómo está preparada la defensa civil para responder a tantos desafíos que se enfrenta? Porque cada vez la población es más grande. Sí, mira, nosotros hacemos levantamiento en la zona vulnerable. Por ejemplo, hay personas que ocupan un terreno, invaden una fija por ahí, y ya se coloca una casita al lado de una cañada. Ya nosotros tenemos que estar ahí observando para cuando lleguen situaciones, saber cuántas personas tenemos ahí que podemos evacuarla o desplazarla. ¿Ustedes tienen capacidad para enfrentar desastres en la magnitud de la cantidad de zonas vulnerables que hay en la provincia? Nosotros tenemos 28 directores y cada director de estos tiene un grupo de jóvenes con capacidad que lo entrenamos cada cierto tiempo. No desplazamos a las personas adultas. Por ejemplo, ahora han muerto varias personas que manejaban los botes en Bajo Yuna, pero esos jóvenes ya están capacitados. La nueva generación los llevamos a Cotuí, a la presa, los entrenamos tanto en el asalamiento acuático como manejo de botes porque no podemos desplazar a estas personas con cierta edad. Y la demostración lo hemos hecho porque tenemos varios botes, varias personas que manejan un motor de fuera de borda y tienen capacidad para hacerlo. En el huracán Mariano vimos un poquito, se notaban yendo algunas cosas fuera de la mano, pero vino la sede central y nos dio la mano en el Bajo Yuna también. Usted nos dice que tienen 28 directores para dar soporte. ¿Cuánto, o qué personal maneja cada director de ese por zona? 15 personas aproximadamente, otro 22, 25 en cada comité que viene siendo Villarriba, Arenoso, Guaragualo, Contreras, Lo Peinado, Cristal, Barraquito, Arenoso, Pimentel, todos esos lugares hay un director que está siempre acorde con el alcalde de cada municipio. Con relación a utensilios, a la dinámica, a la logística, ¿están habilitados, tienen los materiales suficientes para enfrentar estos casos de tormenta y de ciclones? Mira, no tienen todo, la capacidad la tienen, lo que, las herramientas no son suficientes para dar apoyo, para dar soporte y ayuda a una comunidad. Cuando nos referimos que las herramientas no son necesarias, ¿nos podría especificar qué les hace falta en alguna situación determinada? No son suficientes. No son suficientes. es cierto. Entonces, ¿qué se haría? Mira, somos... Es terrible. Somos 14 mil y pico de voluntarios a nivel nacional. Imagínate, yo tengo aquí casi 600 en la provincia de Duarte. O sea, cada municipio y distrito a través del alcalde compra una motosierra. En la temporada ciclónica no la tenían. Yo insistí que compraran una motosierra porque estaban acudiendo todos hacia mí. Imagínese usted. Entonces, cada director manejó esa parte con una motosierra y herramientas que los alcaldes se dieron a puro y tuvieron que comprar la vía Cabildo. ¿Qué labor realiza la defensa civil en lo que tiene que ver con la concientización ciudadana de esas personas que construyen al lado de las cañadas, en los ríos y demás que conocemos? Nosotros siempre le informamos a las autoridades. Eso es lo principal. A nuestro gobernador que es la parte que es encargado del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta del PMR. Le informamos a tiempo, le hacemos un listado de la zona vulnerable, se lo pasamos a la sede central. Eso lo manejamos con los encargados de albergues que ahora son los encargados de centros colectivos. Los albergues son los centros colectivos que vienen siendo la escuela, los liceos, los clubes, los centros comunales. Toda una logística. La defensa civil directamente no tiene contacto con la ciudadanía. Ustedes le pasan esto al gobernador. Sí, y aparte de eso el alcalde que forma parte del sistema. ¿Cómo está la temporada ciclónica para este año? Bueno, hasta el día de hoy se mantiene el Atlántico visible sin ningún tipo de fenómeno, pero ya los últimos tres meses huevos y terrenteros que siempre aparecen los fenómenos. Tenemos 21 en total. De esos 21 pueden desplazarse cinco o tres y afectar a nosotros. Mira, son ahora para agosto y septiembre la temporada. El pico aumenta. Sí, el pico aumenta porque es la parte en la fase final donde empiezan ya los desarrollos principales de estos fenómenos. ¿Ustedes tienen vehículos para desplazarse? ¿Tienen forma también de comunicarse? Sí, tenemos radio, handy, tenemos radio base, tenemos algunos directores que tienen radio también handy, que por eso la había... ¿Qué es un radio handy? Bueno, son las radios que usan los boquetóquis de alta tecnología, que usan los tacitas, entonces nosotros tenemos esa comunicación rápida, también tenemos gran cantidad de flotas. ¿Sabes que le iba a preguntar el director? Que cómo están a nivel de tecnología, pero entonces recuerdo la situación que tienen que se supone que no podríamos hablar siquiera de tecnología, tal vez a nivel local, me imagino que en Santo Domingo es diferente un poquito la cosa, pero a nivel tecnológico, ¿cómo está la defensa civil? Y si viéramos la situación que estamos, diríamos, bueno, como que la pregunta como que cae, es un poco pesada. Mira, se instaló una radio base en Guaraguao, se pintó el local, allí se instalaron varias cosas de cierta importancia para cuando se dé en esta situación uno manda y coloca la sala de mando allí, aunque se queda otra aquí en la provincia. Lo dimos a demostrar ahora un simulacro que realizó la Fajun, nosotros fuimos que tomamos el control con el ejército, la UHR, fuimos que participamos con los centros colectivos, los albergues, los manejamos nosotros como defensa civil porque ese es nuestro nivel de trabajo, desplazar, albergues, eso es lo que tenemos que manejar todo eso y darle seguimiento a aquellas personas que están en la zona vulnerable que son peligrosas como lo contrario peinado, duran meses incomunicados, allí tenemos nosotros que sacarlo en bote o vía aérea, de una forma u otra. La tecnología de nosotros ha ido avanzando bastante porque el general Carrasco desde que llegó hizo cambios en muchas cosas, no suplió de radio, no suplió de flota y le ha dado un seguimiento que tenemos mejor comunicación. Mientras tanto la necesidad prioritaria de ustedes es el local. El local. Creo que deben de pedir un estudio, una evaluación y usar los canales correspondientes ya con un expediente bien apropiado y bien detallado porque si se tuviera el deseo, la vocación, el asunto del drenaje se resolvería en una semana. Claro, se lleva cierta inversión que tanto la República o la Alcaldía puede someter y analizar eso, hacer un levantamiento con un ingeniero y de inmediato proceder porque esto viene de hace tiempo. Pero a la defensa civil hay que resolverle y me gustaría que podamos volver a poner las imágenes para si algún funcionario o personas que tengan la capacidad como la diputada, el gobernador, el senador, hay que resolverles esa situación a la defensa civil. No solo porque viene la temporada ciclónica sino por la razón de ser de esta institución. No es posible que sus locales estén así, director. Mira, yo me adelanté y ya tenemos una inversión que de casi 200 mil pesos. Una empresa se me regaló 400 blogs, 22 fondos de cemento y ya tenemos una habitación para aquellas jóvenes que son voluntarias que llegan a hacer cursos allí por los días para que no estén involucrados con los masculinos en una habitación. Pero de igual manera estoy haciendo una habitación para el personal. Qué bueno. Ya que estamos adelantando esa parte hasta que entonces resolvamos los dos. Una última preguntita y despedimos porque es bueno saber cómo jóvenes pueden llegar a la institución de la defensa civil para hacer o pertenecer a ustedes. Tienen que asistir tres reuniones que son los sábados a las seis y tener un PAB aprobado primero auxilio. Ok. Y de ahí entonces le entregamos un poloche, una gorra, lo depuramos, le entramos a la plataforma, la sede central lo depura a ver si tiene algún inconveniente, una anomalía personal y ahí entonces entra el proceso. Ah, pues muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Juan Pablo Hinoa, director de Defensa Civil Provincia Duarte por estar aquí con nosotros y explicarnos lo que ustedes están padeciendo ahí con ese local y también sus servicios a nivel de la comunidad y esperamos que el gobernador, un llamado al gobernador se pueda solucionar este problema y a la alcaldía también, el Ministerio de Obras Públicas ya está bueno, se debe de resolver esta problemática del local de la defensa civil. Muchísimas gracias, ustedes manténganse ahí, en breve volvemos, hay más contenido en De Mañana.